Muy buenos días a todos, bienvenidos a Palabras Mayores. Hoy tenemos una invitada supremamente especial, Sofía Petro Alcócer. Ella se define como una estudiante de ciencias políticas, feminista y progresista, apasionada por la batería y la poesía. Sofía, muy bienvenida a Palabras Mayores. Estábamos hablando ahorita que ya conocías el canal. Yo te quiero invitar otra vez a que te pases por el canal, a todas las personas que nos ven. Es el canal más importante de derechos humanos en Colombia. Entonces, pues, estamos muy, muy felices de tenerte acá y los invitamos para que vean todos los contenidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, señora. Bien, muy bien. Un poco cansada. Tengo que admitir que estas semanas son muy intensas, pero todo muy bien. Sí, te iba a preguntar eso. ¿Cómo están viviendo como familia estos días? Bueno, todos estamos como obviamente muy metidos en lo que está pasando estas semanas. Es imposible ya eludir el tema, digamos que cada uno en familia tiene sus propios proyectos, sus metas, como que cada uno tiene sus cosas. Pero pues las últimas semanas de elecciones y creo que para todo el mundo se vuelve a veces un poco así o aquellos que estamos muy metidos en la política. En la semana de elecciones solo hay semana de elecciones. Entonces, en eso estamos. Están todos metidos ya en estos últimos días en la campaña. Sí, pues, más que en la campaña estamos como muy pendientes, ¿no? De todo lo que pasa, de cómo se puede ayudar. Todos muy pendientes. ¿Y están tranquilos? ¿Están esperanzados? Sí, la verdad es que estamos muy tranquilos. Sí. Bastante, bastante tranquilos. Bueno, Sofía, yo me imagino que ser Sofía Petro es... Bueno, Sofía es Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, candidato a la presidencia. Me imagino que es todo un reto ser tú, ¿no? Bueno, entiendo que una de las razones por las cuales te fuiste también de Colombia era tratando de desmarcarte un poquito de, pues, como de la figura tan vasta que es la de tu papá. ¿Cómo has vivido el hecho de ser hija de tu papá? Bueno, como en todo en la vida, supongo que traes sus cosas buenas y sus cosas malas y se compensan entre sí. Y, más que nada, pues, estoy muy agradecida, ¿no? Porque lo básico y lo primero es que ser su hija, dentro de todo, me ha permitido llevar una vida con muchos privilegios, una vida muy cómoda, una vida donde yo puedo decidir y que quiero estudiar. Sí, si quiero estudiar en sí y si me quiero ir del país, he podido hacerlo. Y eso es gracias a su trabajo y al de mi mamá. Entonces, bueno, pues, primero, creo que de la base es que estoy muy agradecida por ello. Luego, los otros pormenores que vienen como con la sombra y el peso del apellido, sí, pues, ha sido como la cosa más difícil de manejar. Como que más allá de ser la hija de alguien, uno es su propia persona, tiene sus propias reflexiones, sus propias opiniones políticas. Incluso si mi papá es un político muy importante, a veces no estamos de acuerdo en todo. Estoy muy a menudo de acuerdo con él en cómo es su línea, en su posición política. Pero, bueno, digamos que yo no soy directamente él y eso es algo difícil de hacer entender. Claro, y digamos en términos de los, pues, sobre sus opositores políticos, yo te he visto muy activa, como respondiendo, pero aún así hay algo que me causa mucha curiosidad en ti y fue como en medio de la preparación de esta entrevista y es que uno te ve muy tranquila. Tú eres muy tranquila normalmente, aún cuando te has tenido que meter en muchas peleas o has salido a defender a tu papá, respiras una tranquilidad impresionante. ¿Cómo logras tú hacer eso? ¿Cómo logras tú ser y, ay, Gustavo, Pedro, estar tranquila? No sé si estás, pero es lo que uno siente. Muchas gracias, Sara. Sí, en general, bueno, también es que siento que no me he tenido que enfrentar a muchas cosas como en persona, como de cara a cara. O sea, yo a veces veo a mi papá que se enfrenta a unas periodistas que de verdad, de verdad la cogen muy duro con él. Le preguntan hasta cuánto le cuesta la casa y por qué vive allí, por qué está en Colombia y por qué existe. Y, bueno, yo creo que así en persona tal vez me saltaría un poquito más los nervios. Cuando es todo por escrito, como que te da el tiempo de reflexionar, de pensar las cosas, de saber que atacar a nadie. O sea, el ataque es perder el tiempo para mí. Atacar a alguien es perder completamente el tiempo. Sino que hay que enseñar, supongo. A veces hay gente que no entiende cosas y para mí, como que en cada cosa que yo digo, trato de, digamos, enseñar algo dentro de lo que puedo, claro. Así que eso. Y supongo que mi papá, como el verlo a él manteniendo mucha calma en muchas situaciones que podrían sacarte la paciencia, pues yo creo que algo he aprendido de mantener el centro, de mantener como una conciencia tranquila siempre. ¿Tú te aferras a algo? ¿Crees en algo? ¿Ustedes como familia creen en algo? Sí, diría que todos creamos en Dios. Tal vez todos tenemos como una, lo sentimos diferente o pensamos que es algo diferente. Pero creo que es así para todos. No sé si todo el mundo vive la misma experiencia espiritual dentro de sí mismo, aunque haga parte de una misma religión o lo que sea. O sea, mi mamá es muy católica, me enseñó eso a mí. Y digamos que yo tengo una espiritualidad muy fuerte. No sé, no estoy muy de acuerdo con ciertas doctrinas de la iglesia católica y ciertos actos de la iglesia católica como institución. Pero sí, creo que tengo una manera de acercarme a un Dios católico. Ya. O sea, pues practican la religión en tu casa. Sí, sí, la verdad es que sí. Ah, ok. Con respecto a lo que estabas hablando de las cosas buenas, de Sería, de Gustavo Petro y es evidentemente el acceso a muchos espacios y a muchas oportunidades. Y esto es un tema que se habla mucho en la campaña, sobre todo al principio, de los zapatos ferragamo de Petro, la casa no sé qué de Petro. Y eso es un tema que a mí, por ejemplo, también me resuena un montón. Y te quería preguntar, como una persona privilegiada, ¿cómo, desde ese privilegio, cómo se defiende la justicia social? ¿Cómo se defiende a estas personas que han sido invisibilizadas toda una vida? ¿Cómo se defiende a los nadie, como los describe Francia y Galeano? Desde el privilegio, porque el privilegio también te sitúa en un lugar donde a veces no tienes contacto con muchas realidades o con muchas circunstancias sociales. Entonces, me gustaría mucho que me explicaras, además que, bueno, tú dices, el otro día vi una entrevista en donde dices, yo no estoy estudiando ciencia política, pero estudias sociología, estudias economía. ¿Cómo desde el privilegio se defienden, cómo se representa esta lucha social? Pues es que siento que a las luchas sociales o a las personas que luchan por causas sociales como que se les ha puesto un estigma de que necesariamente tienen que ser personas de bajos recursos económicos o que, digamos, que sí tienen muchos recursos. Entonces, pues como que no hay legitimidad allí. Como que si tú defiendes a la izquierda o si tú defiendes causas sociales, necesariamente tienes que andar descalzo y no puedes tener dinero. Y eso no es así. O sea, finalmente solo es ponerse de un lado del espectro, independientemente de quién seas tú y de dónde vengas. Y luego ya cuando tú eres una persona que está, que es privilegiada, supongo que partes de la base de que tienes que mirar un poco más allá de tus propios pies y ponerte en la realidad de otros y entender y tener empatía y entender que tu vida es tan impensable para la mayoría, por ejemplo, en este país, para la mayoría de personas. Esto es la vida que yo tengo, es una vida impensable. Impensable para ellos, para sus hijos y las generaciones siguientes, hasta quizás once generaciones, creo que decía algún estudio. Entonces, creo que es uno entender y reconocer su propio privilegio para poder mirar más allá de sus pies y acercarse a realidades que no son las suyas, que creo que es un trabajo importante, siempre con mucho respeto y entendiendo que hay cosas que uno desde el privilegio no conoce y no va a conocer. Así que para acercarte y para entrar, digamos, a diferentes realidades y conocer diferentes realidades, tienes que tener cierta delicadeza y muchos límites para poder aprender y para poder ayudar desde tu privilegio. Creo que todo el mundo desde el lugar donde este puede ayudar a las causas sociales. No es como que por tener plata o por no tener, tengas que hacer una cosa u otra. Creo que sí no funciona. Creo que cada uno puede aportar desde donde está. Claro, ese privilegio algunas veces te obstaculiza cosas, te obstaculiza entrar a algún espacio, acceder a algo. Bueno, realmente hasta ahora no. Siento que tenemos como más barreras sociales de las que en realidad existen. Creo que es cuestión de acercarte a ciertos espacios con ciertas personas y con ello aprendes que la sociedad no está tan dividida y que no somos tan diferentes como para crear estos muros imaginarios donde uno no podría acercarse a alguien más porque tiene privilegios o porque no los tiene. Obviamente, como te digo, con cierta delicadeza y conociendo, digamos, sensibilidades, pero para ello tienes que ir conociendo personas que trabajan en el medio, que conocen a alguien más. Y por ahí creo que uno llega a, en serio, romper estas barreras y romper estigmas muy grandes. ¿Esto es algo que te enseñó tu papá, tu mamá, los dos? Pues yo creo que a mí siempre me han enseñado que uno no es ni más ni menos que nadie y nadie es ni más ni menos que nadie. Entonces, bajo ese mantra, creo que a partir de eso yo misma he entendido que ese es el camino al final. Bueno, Sofía, pues nosotros conocemos mucho la trayectoria de tu papá, entendemos sus luchas, muchos lo acompañamos en esas luchas, pero ustedes como familia de ustedes no conocemos mucho y llega un punto en el que uno dice, bueno, ¿cuál es la familia de la persona que va a ser probablemente el próximo presidente de Colombia? ¿Quiénes son los Petro? ¿Cómo se configuran? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Cómo son ustedes? ¿Quiénes son? Uy, somos muchos. ¡Son muchos! Somos muchos. Así como núcleo, bueno, pues es que somos un poco los tuyos, los míos y los nuestros en términos de hijos. Entonces, digamos, no podría hablar mucho de las mamás de mis hermanos, no las conozco lo suficiente, las he conocido y todos tenemos una relación muy cordial, la verdad. Y con mis hermanos, pues somos seis. El mayor, Nicolás Petro, que de pronto es como más conocido porque él se lanzó a la gobernación del Atlántico para, digamos, intentar combatir a los Char, hizo su, dejó su marca y digamos que ahora está trabajando en eso. Él es una persona muy dulce. Es creo que de los hermanos el más noble, el más dulce. Y no vivimos mucho tiempo juntos, o sea, nunca vivimos juntos, más bien. Nos visitábamos de vez en cuando, o sea, tuvimos una relación más bien lejana. Pero siempre queriéndonos mucho, la verdad. Yo siempre he pensado como mi hermano. Todos pensamos entre nosotros como hermanos. Creo que nadie se queda por fuera de esa denominación. Luego están Andrés y Andrea, también por parte de mi papá. Y nada, con ellos estuve un poco más cercana porque son un poco más cercanos a mí en edades. Bueno, me llevan como diez años y nueve años, pero coincidimos un poquito más. Íbamos al mismo colegio cuando ellos estaban graduando. Entonces tuvimos una relación más cercana. Con Andrea, pues me he visto últimamente porque ella también vive en Francia y tiene dos hijas. Mi papá es abuelo de dos nietas. Muy lindas, muy francesadas, pero también les encanta bailar. Son preciosas, o sea, son unas bellezas. ¿Nacieron allá? ¿Ah? Nacieron allá. Ambas nacieron allá. Nacieron allá y su papá es francés. Pero bueno, ahí tienen su cosa. Una de ellas es así churquita como yo. Y Andrea también es muy fuerte. Tiene un carácter muy fuerte, pero nos llevamos muy bien. Muy bien. Ahorita viene a Colombia esta última semana, de hecho. ¿Se van a reunir todos esta última semana? No todos. Porque, por ejemplo, Andrés creo que no viene. Creo que no puede venir. Él pedió un exilio a Canadá, como mucha parte de la familia. Tal vez por eso ha sido difícil conocer a las familias, porque la mayoría se fueron. Ellos tenían muchos problemas. Yo recuerdo, chiquitas, tienen una casa en Cajicá. Y bueno, siempre les envenenaban a los perros, les entraban, rompían las ventanas. En una época muy complicada, en los 2000, 2005, yo creo que era más o menos un poco antes. Y bueno, ellos tomaron la decisión de irse. La hermana de mi papá, su hija, una sobrina, y al final mi abuela también terminó por irse. Porque se complica la situación. Era un poco vulnera. Pues tenían una situación de vulnerabilidad allí donde estaba. Andrés también pidió el exilio. Y creo que cuando pides el exilio, no puedes volver a Colombia por un cierto tiempo o algo así. Me suena que él no podía volver. Depende del país, te dicen. Exacto. Entonces, bueno, él sigue por allá, pero también nos llevamos súper bien. Siento que si hubiera compartido más tiempo con él, como viviendo con él, tal vez seríamos los mejores amigos de todos. Porque creo que nos parecemos en muchas cosas. Y nada, él es así muy sereno. Creo que es la persona más serena de la familia. Es muy tranquilo. Es muy reflexivo. Él es muy introvertido. Le encanta leer y escribir. Escribe espectaculares. Él tendría que publicar ya sus cuentos. Sí. Porque escribe hermoso. Y de allí, de allí, de allí. Ah, Nicolás Arbeláez. Ese es mi hermano por lado de mamá. Pero digamos que de nuevo, creo que todos nos consideramos hermanos. Con él sí ya es el primer hermano con el que viví. Y no, es una locura. Él es otro mundo. Él es un poco un terremoto. Él tiene mucha personalidad. Él consigue lo que quiere. Él, bueno, ahora también está viviendo en Francia. Él trabaja y estudia al mismo tiempo. Y nada, lo quiero mucho. Y es con él que más he compartido tiempo. Porque después sigo yo. Y después está Antunela, la más chiquita y la definitivamente última. ¿Y la preferida o no? Hoy sí, que es la consentida de todos. Es que eso no cabe duda. Que para todos es la consentida porque es la más chiquita. Yo le llevo como siete años. Entonces es la bebé. Pero ya tiene trece y ya casi catorce. Ya no es tan bebé. Pero es también tiene una personalidad súper fuerte. Juega fútbol. Le encanta el fútbol. Vive por el fútbol. Quiere ser futbolista. Qué chido. Y nada, es súper diferente. Me parece que es diferente a muchas niñas de su edad, en verdad. Y la hace bastante auténtica. Así que esos somos en hijos. Esos son los hijos. Y tu mamá y tu papá, ¿cómo la van ahí? Uy, mi mamá y mi papá son simétricamente opuestos. Todo lo que tenga mi papá no lo tiene mi mamá. Y todo lo que tenga ella no lo tiene él. Mi mamá es la mujer más espontánea, auténtica y habladora del mundo. Todo el mundo entero. O sea, ella se puede despertar a las cuatro de la mañana y pareciera que fueron las dos de la tarde. Ella ya está hablando como si nada. Es una... Baila muchísimo y baila muy bien. Es una mujer costeña arrasadora, diría yo. No he conocido a nadie como ella, en verdad. Es de verdad la mujer que más admiro. Porque ella es increíble. En serio, en serio. Y mi papá, en cambio, es más callado, no manda, no... Es como más introvertido, en casa por lo menos. Es bastante introvertido. Digamos, ella es la que manda, ella es la que ordena todas las cosas. Ella es la que está pendiente de muchas cosas que mi papá, supongo, a veces no puede estar porque tiene muchas cosas en la cabeza. Entonces mi mamá ahí como que se complementa. Son un buen complemento, en verdad. Oye, ¿tú crees que, tú consideras que tuviste una infancia feliz? Sí, yo creo que sí. Hablábamos de eso con mi hermanita chiquita hace poquito, de hecho. Me parece curioso. Porque sí, ambas consideramos que tuvimos una infancia feliz. Porque cuando eres niño creo que solo tienes lo que tienes y vives como con lo que hay. Tampoco te cuestionas mucho por qué o si esto está bien o mal. Solo es lo que hay. Y creo que uno de niño, pues, disfruta lo que tiene. Sobre todo cuando vivimos tan cómodas una vez más. Nosotras tuvimos una infancia muy feliz. Obviamente condicionada por muchas cosas. Como que nunca estuvimos muy solas, nunca muy afuera, supongo. Siempre muy protegidas. Desde que yo tengo memoria, yo iba en un carro blindado siempre a todos lados. Siempre, siempre, siempre. Pero es un hábito que tuviéramos una infancia muy bonita. Que todas las vacaciones fuéramos a Cincelejo, a visitar a los abuelos, a la tierra caliente. Y a pasar bien y disfrutar como cualquier niño. ¿Sientes que ha habido alguna marca en ti de esa persecución que ustedes han vivido? No solo tu papá, ustedes como familia. ¿Hay algo que te haya marcado? O que tú digas hoy o que reconozcas hoy, ¿esto responde a esta vida que hemos tenido? Bueno, seguro sí. O sea, no es algo de lo que uno sea muy consciente. Pero a los 12 años recuerdo leerla. Digamos que vives con esto de que hay amenazas, existen amenazas, tu papá es X. Entonces como que nunca hubo una sorpresa. Porque siempre estuvimos, crecimos conociendo esa situación. Entonces no hubo ninguna sorpresa. Pero sí recuerdo leer la primera amenaza real como a los 12, 13. Porque la pusieron en redes, pero como cualquier otra. Y era muy macabra, la verdad. Era una cosa fea. Como de cortar cabezas y de jugar fútbol con las cabezas. Bueno, ni hace faltan los detalles. Y nos mencionaba a nosotros como hijos. Entonces, claro, cuando lees eso por primera vez. Pues primero no te lo crees porque parece impensable que algo tan macabro pueda pasar. Pero hace unas semanas conocí a unas personas en la Comuna 13. A quienes les había, o sea, tenían familiares que les había pasado exactamente lo que decía esa amenaza. Entonces como que es una tensión entre no creer que esas cosas puedan pasar nunca. Y saber que estás en un país en el que esas cosas sí han pasado. Y sí le ha pasado a gente. Entonces, bueno, supongo que en el día a día no piensas en eso. Pero en el subconsciente, en el inconsciente, si hay unas reacciones como que demuestran que hay cosas que te han marcado inevitablemente. Digamos, el otro día en la manifestación en Barranquilla había fuegos artificiales. Pusieron fuegos artificiales y yo me morí del susto cuando son eran los fuegos artificiales. Pero como que en el inconsciente yo siempre estoy alerta de que pase algo malo. Pero digamos que en el día a día tampoco lo manifiesto. No vivo agobiada ni con miedo. Así que bueno. ¿Tú consideres que has tenido una juventud normal dentro de lo que? Sí, sí, yendo al colegio y enfocándome mucho en mis cosas. Como que siempre he disociado un poco, pues, dos vidas. De alguna forma, una vida como que tiene muchas condiciones. Y otra donde soy, pues, una persona como cualquiera que va al colegio y hace sus tareas y tiene sus sueños y sus metas. Y ambas soy yo, pero he sabido como enfocarme más en una cosa para vivir el día a día como cualquier persona. Eso sí. Y ustedes, ¿cómo viven esas distancias? ¿Cómo viven esos exilios? ¿Cómo vives tú estar tan lejos de tu familia, de tus hermanos? ¿Cómo vive tu papá tenerlos a ustedes lejos? Pues, el exilio de una parte de la familia pasó cuando yo era muy chiquita. Entonces, digamos que llegué a estas alturas a acostumbrarme a que parte de la familia estuviera muy lejos. La distancia fue algo que ha estado allí presente. Y los hemos ido a visitar alguna vez. Y bueno, o sea, creo que es triste en el sentido de que a veces veo como esas reuniones de familias súper grandes en navidades y esto. Y si digo, ay, pues sería muy chévere. Pero dentro de todo, como te digo, uno cuando tiene sus realidades, como que se mete en ellas y vive en ellas. Y no las ve como raro. Solo es así y hay que aprender a quedarnos de lejitos también. Sí, sí, igual le ha tocado a mucha gente en este país también vivir las circunstancias parecidas. Te iba a preguntar también, ¿cuál es el papel del feminismo en tu casa, en tu familia? Bueno, pues es un papel que introduzco bastante yo. Porque al final soy la primera hija de esta generación que está muy metida en el tema. Que nos ha tocado, creo que, conocer más al respecto. Que mi mamá y mi papá en sus épocas no se hablaba tanto de ello. Que existía, claro que sí. Pero no sé si era como una discusión tan importante y tan central en las familias. Así que al final es como algo que he ido introduciendo yo en la familia. Pero algo que todo el mundo como que ha empezado a ser muy receptivo y a entender. Porque creo que eso pasa con el feminismo. Como que se le tiene un estigma también muy grande. Como, uy, las feministas locas que se pintan el pelo y no se despilan. Yo qué sé. Pues tú eres la que hace la pedagogía en la casa. Exacto. Rompiendo esos estigmas. Porque al final ellos me conocen. Y cuando uno empieza a conocer los temas de los que trata el feminismo, entiende que solo es pura sensatez y ya. Es tener sentido común. Y en ese sentido, perdón. En ese sentido, Francia ha influido en algo a tu papá. La llegada de Francia, el pacto histórico y a compartir la lucha con tu papá. Ha hecho que él, pues, ha generado alguna influencia en él. Sí, sí, yo creo que todo este periodo electoral, desde que entra Francia al discurso político, digamos, a la contienda, pues es que puso mucho en el centro el debate del feminismo. Y entonces ya creo que no hay manera de que se pueda hacer política sin tener en cuenta, pues, digamos, feminismo o sencillamente las discusiones y los problemas de las mujeres como eje central de todo. Entonces, si tú vas a mirar su programa de gobierno ahorita, la primera parte es sobre las mujeres. Y más que una primera parte, es un eje transversal. Está de primeras porque es transversal. Entonces, de alguna forma, con Francia, y con Francia y con, digamos, todo lo que vino con ella, ¿no? Como muchas críticas, muchas personas diciéndoles esto no se dice así, esto se dice así, como que ha ido cediendo en muchas cosas y aprendiendo al final, porque yo creo que ese es el ejercicio que hace el feminismo de enseñar. Yo creo que sí es una forma de pedagogía y que es cuestión de eso, de ir borrando estigmas para que la gente, pues, se vaya abriendo a discusiones que son muy sensatas y personas sensatas como mi papá las entienden y están muy abiertos a cambiar ciertos patrones y a reconocer ciertos patrones que están mal. Claro, porque ha habido una discusión con el tema de aborto cero. Sí. Sí, hay varias, hay diferentes discusiones con respecto a posiciones del movimiento feminista, pues no, del movimiento de las feministas en general y su posición con respecto al aborto. Y también he visto que ha habido cierta tensión con respecto a la figura de Francia con el tema de los apoyos políticos. ¿Cómo se están liberando esas tensiones ahí? ¿Cómo están aprendiendo tu papá y Francia a conciliar? Pues yo creo que esas son tensiones que son realmente para lo que son las tensiones en este país. Es bastante, bastante llevables como superables, en el sentido de que no... O sea, esta tensión, por ejemplo, con el aborto cero, me parece a veces un poco como académica, en el sentido de que todos estamos del mismo lado. Todos estamos a favor de la despenalización del aborto, porque el aborto no debe ser un delito. Y en esa locución que hacía mi papá sobre el aborto, lo que él decía durante toda la locución es que hay que despenalizar, había que despenalizar el aborto. Ya está hecho, ya ni siquiera hay debate, pero... O sea, él sí está a favor de ese punto y está de acuerdo con todo lo que las feministas reivindicamos. De pronto el tema del aborto cero es porque desde el lugar político, desde el debate político, hay que hablar también a todos los colombianos. Y lo cierto es que la mayor parte de este país, la mayoría de mujeres, pues no estuvieron de acuerdo con la decisión de la Corte, porque no se entiende bien o porque todavía hace falta hacer más pedagogía al respecto para que se entienda mejor. Pero lo cierto es que él sabe a qué sociedad le está hablando y no es como por complacerla, sino como por intentar conciliar de alguna forma la idea de que si tú despenalizas el aborto, progresivamente va a haber menos abortos. Primero suben mucho porque todos los clandestinos empiezan a contarse, pero después progresivamente disminuyen. Si tú quieres menos abortos, a lo mejor tienes que despenalizar el aborto. Entonces la discusión del aborto cero era más en ese sentido. Quizás entendió como ninguna mujer tiene que abortar nunca aborto cero, pero pues no era esa su idea tampoco. Entonces, bueno, su idea al final y con esto, esto lo hemos debatido bastante con él, es que ojalá un día después de despenalizar el aborto, como van disminuyendo, pues ojalá un día haya tanta educación sexual, tanto conocimiento y los métodos estén tan como tan bien hechos que ya ninguna mujer tenga que abortar porque esa no es una decisión bonita para nadie. Digamos que fue más un propósito utópico que algo que se vaya a volver política, pues pública. Era como un deseo final de que ojalá ninguna mujer tenga que abortar. Yo también pienso ojalá nadie nunca tuviera que abortar porque eso no creo que sea nada fácil. Pero bueno, ahí estaba el debate. ¿Por qué no? Si desde que existe la mujer existe el aborto, ¿cómo va a dejar a desaparecer un día? Pues digamos que esa es una discusión académica y casi que, pues, de cosas que tal vez pasen, tal vez no pasen, pero no era sobre la discusión de la despenalización del aborto actual, presente hoy. Entonces, pues, digamos que esas tensiones son como un sector del feminismo y son discusiones bastante académicas. Pero yo siento que lo que él propone está bastante acorde a las necesidades de las mujeres ahora mismo en Colombia. Entonces, no, yo creo que han manejado muy bien esas tensiones y que se entienden porque el proyecto político va encaminado hacia el mismo lugar. Entonces, se maneja muy bien la ascensión. ¿Tú ves el proyecto del Pacto Histórico como un inicio del cambio, como un articulador del cambio en Colombia? ¿Lo ves como un solucionador de los problemas de Colombia? ¿Cómo entiendes tú el proyecto del Pacto Histórico? Yo ese proyecto lo entiendo como unas semillas. Unas semillas sobre una tierra ya abonada, una tierra ya trabajada antes, digamos que viene muy, muy atrás. Yo siento que este es un momento que no se trata de una persona, aunque muchos quieran como hacerlo ver así, o que esto es de caudillismo. No, yo creo que es un proceso muy, muy largo, que viene de muy atrás, de muchas muertes, de muchos intentos, de muchos deseos y de mucho aprendizaje también. Y que ahora mismo, pues digamos que se concentró y se vio reflejado en este proyecto del Pacto Histórico, que para mí son unas semillas de algo que Colombia necesita desde hace mucho tiempo. Colombia hace mucho tiempo necesita realmente ser un Estado social de derecho. No lo es. No creo que cumpla con los requisitos para hacerlo, aunque se diga hacerlo. Entonces yo creo que son las semillas para que Colombia realmente tenga justicia social, tenga un Estado social. y ojalá estas semillas se amarren tan, tan fuerte a esa tierra que no se puedan mover de allí y que de allí crezca algo, sea quien sea, lo que venga después. ¿Cuál es tu pacto histórico ideal? Porque este proyecto es principalmente de tu papá. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Qué diferencias tendrías tú si fuera tu proyecto político? La verdad es que yo creo que se hace bastante bien. Yo diría, o sea, yo personalmente, obviamente hay personas dentro del pacto, como dentro de cualquier movimiento político, con las que no concuerdo, que no me parece tanto, y que yo te diría, uy, tal vez no deberían estar aquí. Pero pues yo creo que está bien en el sentido de que es la realidad que tenemos hoy y no lo podría cambiar, no podría ser algo diferente de ello. Yo creo que es lo que, lo que nuestra historia, a lo que nuestra historia nos ha llevado es a esto. Entonces no sé si lo podría ser diferente y no sé si tenga que ser diferente, por más de que haya personas con las que no concuerden. Pues creo que es muy lindo en el sentido de que concilia muchas opiniones diferentes y creo que esa sí es la base de un verdadero proceso histórico, como lo fue la Constitución del 91, así tal cual, sentarse entre diferentes a construir cosas duraderas para Colombia. Sí, sí. Oye, Sofía, tú vives en Francia, ¿cierto? Sí. ¿Qué de la sociedad francesa te gustaría rescatar o que pudiéramos vivir nosotros en la sociedad colombiana? Que tú digas, oiga, aquí, esto sí está muy bueno aquí en Colombia, ¿por qué no? Ay, tantas cosas. Tantísimas cosas. Muchas. O sea, obviamente, yo no pienso como de que haya que exportar cosas de un lado y para traerlas de acá, porque, pues, esas son realidades diferentes y tiene que ser así, pero no definitivamente el sistema de salud francés es espectacular, es que es como tiene que ser. Sencillamente son derechos, la gente tiene sus derechos básicos y son irrenunciables y eso sería una locura pensar que uno por llegar, incluso yo, no siendo francesa, tengo acceso a salud gratuita a lo que necesite, a lo que yo necesite, tengo. La seguridad social francesa es todo lo que necesitan los países, yo creo. Tú puedes acceder a salud en cualquier momento, a cualquier médico, lo que necesites y no tienes que pagar por ello, no es un negocio, es algo que brinda el Estado cuando es un Estado social de derecho. Igualmente la educación, la educación en Francia es gratuita, es básicamente gratuita los colegios, digamos, los niños no van a un colegio privado por ir a un colegio privado, suelen ir al colegio que está más cerca de su casa y así funciona, como que todos los colegios tienen la misma calidad, no tienes que decir, oye, es que por ir a este o a aquel. O incluso, al liceo francés en Colombia lo dicen los franceses y son... Sí, sí, o sea, es como algo más y donde hay mucha más cohesión social, es un lugar donde hay mucha cohesión social y en las universidades, tú, o sea, no, no está este pensamiento de que la universidad privada es mejor, entonces tengo que endeudarme y ahogarme toda la vida para poder pagar la universidad privada, porque la publicidad no va a ser buena o porque hay tan poquitas que no voy a entrar, no voy a poder acceder o que tenga que haber una privada de menor costo y entonces esa no es buena y entonces, o sea, todo eso es una ridiculidad en Francia, en Francia. Todas las universidades son gratuitas y las que son privadas pues es por decisión y para los que la quieran pagar, pero no es, no hay un salto de calidad abismal entre unas y otras en lo absoluto y para mí eso es algo que yo sueño que Colombia tenga un día. Ya, hay muchas cosas también que yo, yo tuve la oportunidad de vivir en Francia también y había algo que me llamaba mucho la atención y es que la gente se mezcla, o sea, la gente se encuentra, no importa de donde sea, de donde salga, en el transporte público, en los espacios públicos, en los parques, esa infraestructura pública para que la gente vaya y se encuentra y eso es algo que a mí me choca mucho aquí en Colombia que esto es como, no hay espacios de encuentro para las personas. No, no hay cohesión social y yo creo que ese es un factor que influye mucho a la violencia y a la inseguridad al final, porque entonces si tú separas a la gente y decides que esta no tiene oportunidad, si esta no va a tener de otra que, yo qué sé, meterse a delinquir, pues también hay como una sensación de que igual en el barrio las cosas funcionan así y que no está tan mal como una legitimidad de que si mi barrio es así, entonces yo tengo que ser así y como que, no sé, como que, digamos, cada uno se encasilla mucho en sus pequeños círculos sociales y como no hay cohesión, yo creo que eso sí suma mucho, mucho a la inseguridad de la que tanto nos quejamos. Yo creo que con más cohesión social hay menos, hay más oportunidades y hay menos delincuencia e inseguridad. Y con respecto al tema político, allá acabaron de pasar las elecciones, ganó Macron, ¿cómo ves la forma de hacer política allá versus la forma de hacer política acá? Uy, es otro mundo, es otro mundo también. No, si ayer era el cierre de campaña de mi papá aquí en Bogotá, lo acompañé y es un concierto, o sea, son cuatro horas de concierto, no sé qué, los gaiteros de San Jacinto vino hasta Wilfried Ovarga. Ay, sí. Es que yo traería a uno de mis amigos de Francia aquí y no entenderían nada, 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 nada. No, no sé, es bastante diferente el debate, las cuestiones, o sea, lo que se debate en sí es muy diferente, digamos, mi papá lo decía hace poquito, estábamos hablando y decía que en Francia el debate, por ejemplo, con la izquierda es si reducir la de pensión, porque entonces la izquierda quiere reducir la de pensión y se está trabajando por el tiempo libre, se está reivindicando un poco eso. Acá, por ejemplo, con las medidas del tema es tener una pensión, ni siquiera reducir la de mediones, que la gente tenga una pensión. Entonces, pues claramente los debates son muy diferentes y entonces la manera de hacer política tiene que ser muy diferente. bueno, y que me imagino que pues allá no estarán viviendo lo que estamos viviendo acá en estos días que son tan cruciales con lo que estaba diciendo tu papá este fin de semana sobre la posibilidad de que haya un aplazamiento de las elecciones. Sí. ¿Tú cómo ves ese escenario? ¿Qué crees que va a parar de aquí al domingo? Pues yo tengo la sensación de que pues al final después de hacer una denuncia sí, yo siento que la registraduría y las instituciones se ponen mucho las pilas. Yo creo que las elecciones van a pasar el domingo. Confío en que las vayan a proteger. Me da un poco de miedo, tengo que admitir el tema del conteo. Siempre, pues siento que es algo que los colombianos en general no tenemos, o sea, sobre lo que no tenemos mucha confianza porque en la historia hemos visto fraudes porque, por ejemplo, para las legislativas teníamos, se recuperaron muchos votos que no aparecieron en el conteo. Entonces, como que eso te genera dudas. Sí o sí te genera dudas. No es por deslegitimar a la institución. Creo que no es el objetivo, pero sí, pues no te das 100% la certeza. Entonces, bueno, a mí sí me genera mis dudas. Pero yo creo que las elecciones sí van a pasar el domingo, que se van a poner las pilas, y no, y si no, pues el tema es el fraude electoral. Eso es algo que... ¿Cuál es un escenario de fraude? O, o por ejemplo, no solo el fraude, o que los militares no reconozcan a Gustavo Petro como presidente en caso de que ganen las elecciones. ¿Cuál es el plan? ¿Qué han pensado? ¿Qué va a pasar? Yo creo, no sé cuál es el plan, la verdad. Si hay plan, no me lo han contado. No sé. ¿Pero qué pensarías tú? ¿La calle? Pues sí. O sea, yo creo que es lo que queda. Y alguien en Cali una vez me lo dijo, que si sentían que las elecciones se las robaban, o que no reconocían los resultados, lo que fuera, digamos, después del estallido social que hubo el año pasado, pues la gente está muy cansada. De verdad, la gente no se va a tragar un fraude. Eso creo que la registraduría y todo el mundo que piensa en hacer fraude tendría que tener claro que aquí se armaría una terrible si llegara a pasar algo así de anormal. Pero yo espero, espero de todo corazón que no, porque es que no, yo creo que la gente no aguanta más violencia. En verdad, no. Así que espero, espero de todo corazón que todo pues sí. Todos estamos esperando. Sí. Todos estamos esperando. ¿Tú qué mensaje le envías sobre todo a los jóvenes? Yo siento que hay una necesidad muy manifiesta de cambio, pero también he sentido con el pasar de los días de esta contienda electoral que la respuesta a este cambio que estamos buscando buscando ha sido de una manera tan violenta que nos está llenando de miedo, ¿no? Hay cierta sensación de miedo entre todos, yo creo que entre todos los colombianos, no importa por quién votemos. ¿Qué mensaje darle a los jóvenes? ¿Qué mensaje darle a las personas que acompañan el pacto histórico que me incluyo? Nos tenemos miedo también, tenemos miedo. Pues yo creo que hay que confiar en que en que en otros lugares, en otros momentos las cosas se han hecho, que las cosas sí se pueden hacer. Entonces, pues nada, es esperar, esperar porque yo creo que incluso si hay dificultades, tensiones con los militares, la situación del país se tensa mucho. Al final, son cuatro años, es un periodo electoral y Colombia, por más fallas que tenga, estamos en una democracia y las cosas han funcionado así muchos años. Entonces, yo creo que hay que sentarse a pensar que hay personas capaces de dialogar, de discutir, de relajar esas tensiones, de que se puede hacer bien y que no hay que tener miedo porque al final tenemos la libertad de votar y que sea cual sea el resultado, pues digamos que los procesos políticos no solo son de una persona y de la persona elegida, sino que es lo que hacemos todos, todos los días, todas aquellas personas que nos levantamos, digamos, a enseñar o a hacer pedagogía por un cambio o que digamos realizamos trabajos en los territorios. La política es muy social también, la política es lo que hacemos todos los días, de lo que se hace en los barrios, de las ollas comunitarias, de la empatía que tenemos es que comes, como te transportas. Yo creo que nuestra propia cohesión como sociedad nos puede ayudar a realmente combatir ese miedo que tenemos, a realizar los procesos políticos desde nosotros mismos. Eso creo que da mucha certeza para lo que sigue. Y nada, esperar, porque al final, bueno, creo que es un consejo más de psicología, pero pues es que uno no se puede adelantar tanto a las cosas porque si no vive con mucha ansiedad y con mucho miedo. No hay que adelantarse a las cosas, hay que ir paso a paso y el tiempo nos dará las respuestas. ¿Qué has sabido tú de los casos de los jóvenes violentados, asesinados, desaparecidos en los dos últimos paros? Pues, hace poquito me obtuve una reunión con unas víctimas del conflicto entre las cuales había unos jóvenes con unos parches en los ojos que eran víctimas de que les dispararon el el ojo durante el paro. Ellos armaron una asociación y resultaron ser 80, por la razón 80 jóvenes en el país con los que les dispararon en el ojo y perdieron la vista. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este tipo de casos se han juntado, se han hecho procesos y se está buscando justicia. Ellos, por ejemplo, están buscando una reparación. Entonces, digamos, este es un ejemplo, pero yo creo que hay varios sectores que han buscado una reparación. En Cali, igualmente, desde las mesas de Unidad de Resistencia Cali, que se llaman, también han realizado como que las personas que estaban en el paro, los de la primera línea, ahora trabajan como protectores de derechos humanos, trabajan con la alcaldía para solucionar ciertos temas de violencia urbana, de violencia entre barrios, entre comunas. Entonces, ha habido procesos muy lindos que han liderado los jóvenes que estuvieron en el paro por un lado, pero por otro lado, pues están todos esos jóvenes que aún están desaparecidos, hay muchos jóvenes que no aparecen todavía, no nos han dicho dónde están y no ha habido reparación para muchos, 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 y hay algunos que creo que siguen en prisión injustamente. No sé qué ha pasado realmente con esos casos, pero es que definitivamente el gobierno, el discurso nacional que quiere dar el gobierno es como que eso ya pasó y como que no hablan, no se habla más de eso. Ellos decidieron no hablar más de eso y yo creo que el siguiente gobierno tiene el deber de hacer el proceso de reparación, de verdad, de justicia y que de nuevo pues pase por lo que ha pasado, digamos, el tema de la paz con las FARC y su proceso de memoria histórica. Cuando vas al centro de memoria histórica, se habla mucho sobre ello, ya se escribió sobre una verdad, una verdad de un país que sufrió mucho. Entonces creo que va a pasar lo mismo con el paro en unos años, que en unos años vamos a mirar atrás y vamos a tener que decir el Estado hizo esto, el Estado reconoce esto después de no sé cuántos años, el Estado repara después de no sé cuántos años, pero pues es un proceso que creo que va a tardar va a tardar tiempo para que sepamos y destapemos todo lo que realmente pasó en esos meses. Sí, terrible. Horrible, horrible, horrible. Bueno, Sofía, yo te voy a preguntar algo porque un amigo mío estaba muy enamorado de ti y entonces yo me di cuenta que tú tienes novio, lo cual me hace pensar en algo que quiero saber mucho y es cómo es tu papá de suegro. Yo quería preguntarle a él cómo es mi papá de suegro. ¿Cómo? No, ese es uno, uno es la víctima de los papás. Bueno, es como muy callado, como muy tranquilo, entonces, pues, como que a veces quiere ser medio celoso, pero la verdad es que tiene tantas cosas en la cabeza que cómo le va a dar tiempo para ponerse celoso con él, no me vi nada. y mi novio lleva aquí un rato, estamos ambos haciendo unas pasantías estos meses, él está aquí y nada, se han conocido y yo creo que le ha caído muy bien la verdad. Yo creo que le cayó bien, sino que él no es muy expresivo con esas cosas. ¿Suegro serio? Sí, es un sobre serio, pero se llevan bien, se llevan bien. ¿Y es celoso contigo? Pues, no sé si celoso es la palabra, realmente, no creo que sean celos, es como, como esa sensación de que tendría que ser celoso porque eso es lo que han enseñado los papás y como a los hombres en el país en general que tienen que ser celosos. Y sobreprotectores. Como que tiene que ser así, entonces como que es como un intento de que sí, pero realmente no porque, pues no, y no hace falta tampoco, entonces. Bueno, no, Sofía, tú quisieras compartir algo, decirnos algo, mandar un mensaje. Sí, bueno, un par de mensajes. El primero, muy importante, que todos los que nos estén escuchando salgan a votar el 21 de mayo. Un problema que tenemos en Colombia muy muy grande es que la verdad es que la mitad del país pues no sale a votar, no cree en la democracia. Entonces tenemos que ir a, tenemos que reparar eso para que realmente lleguen personas al poder que, que sean las que nos representen a todos de alguna forma o las que representen a la mayoría en todo caso. Entonces, sanar ese proceso, sanar la democracia a partir de votar. Invitación el 29 de mayo, bien temprano, no sé, trasnoche, eso es un momentico si salen temprano el 29 de mayo. Estamos en ley seca, pues, no debería haber. Sí, pero bueno, uno sabe que que hay gente que se compra el trago antes. Sí. y el segundo es que los invito a seguir en mi página de YouTube, Conócelas, es donde entrevisto a lideresas sociales, he hecho esos dos meses pues porque la campaña me ha permitido como extender, extenderme a muchas redes y he conocido mujeres y he conocido mujeres maravillosas, mujeres que de verdad lo han dado todo, mujeres que pedalean este país en serio, entonces yo siento que lo que me decían antes de la política también está allí, en esas mujeres que hacen esto todos los días, aunque ellas no lo sientan o a veces no lo vean, esos son procesos políticos, aunque sean procesos sociales y nada, son mujeres que trabajan muchísimo, muchísimo y luchan en el fondo sabiéndolo o no contra el patriarcado mismo y nada, los invito a escucharlas porque tienen historias muy bonitas en YouTube, el canal es Conócelas, eso, bueno, esas son las dos mensajes. Sofía, mil gracias, te extiendo otra vez la invitación a que puedas pasarte por el canal, hay un montón de historias también que yo estoy segura que te van a interesar un montón y siempre muy bienvenida al canal y siempre muy bienvenida a esta es tu casa, deseándoles todo el éxito del mundo, de su éxito también depende, nuestro éxito, nada, muy esperanzados y mandándoles mucha fuerza, entre todos, ojalá nos podemos, nos demos mucha fuerza estos días. Sí, que así sea, gracias Sara y Pablo por la invitación y no, y que sigan trabajando porque esto es lo que necesita Colombia, este tipo de iniciativas, así que muchas gracias por su trabajo y por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo, Sofía, te mando un abrazo y espero verte pronto. Muchas gracias, que estés bien. Que estés bien. Que estés bien. Gracias. 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 Gracias.